Se registró la primera lluvia del 2024, la más prolongada en lo que va de la temporada invernal. Fueron alrededor de 8 horas continuas que coincidieron con la marea alta, lo que afectó los efectos del aguacero. La sala situacional de Segura EP registró acumulación de agua en al menos 28 puntos de la ciudad de Guayaquil, presentando novedades como árboles caídos y vehículos que quedaron bajo el agua. En redes sociales, ciudadanos reportaron inundaciones en sectores como La Alborada, Samanes, Sauces y Miraflores. Una situación similar se vive en otros sectores como la avenida Víctor Emilio Estrada y Costanera, avenida Perimetral en la entrada de la 8 y la avenida Barcelona a la altura del Estadio Monumental. En estos puntos se han desplegado equipos de Interagua y Emapac para ayudar a desfogar las aguas. Sin embargo, se recomienda a los conductores circular con precaución y tomar vías alternas. El Instituto Nacional de Hidrología y Meteorología mantiene vigente una advertencia de lluvia de gran intensidad en el interior de la costa. Hasta el 12 de enero se esperan fuertes precipitaciones en Guayaquil y en otras ciudades de la región. Para Última Hora Ecuador, Paulina Rosales.